Por su pequeña cabeza no pasa ni la preocupación ni la congoja, y es que a sus cortos 4 años de edad, el sufrimiento se lo ha trasladado a sus familiares, quienes luchan día a día por darle una mejor calidad de vida. Su nombre es Freddy, y su único objetivo es jugar. Freddy padece de un cuadro de meningocele o espina bífida, la cual es una malformación en la columna vertebral que altera su capacidad psicomotriz, y como si fuera poco, también tiene severos problemas oculares, los cuales pueden ser corregidos bajo la atención de un buen oftalmólogo. Necesita ahorita los lentes, necesitamos terapia para el niño, terapia y un soporte, algo así para que pueda el niño manejar las piernas. Le han dicho así, le han diagnosticado que podría mejorar su calidad de vida teniendo soporte y con terapia. ¿Qué es lo que usted pediría en todo caso, que le faciliten? En la terapia quiero ir, de repente una gente de buen corazón, algo para que se pare el niño, para que pueda movilizarse por sí mismo. Sí, y la vista también, que me lo pudieran ver un oftalmólogo. Sin embargo, las malas noticias no quedan allí. Freddy Contreras Rebasa, padre del menor, fue diagnosticado con el síndrome de Guillain-Barré y se encuentra hospitalizado en el Hospital Belén. Ante ello, la abuela hace un pedido a la comunidad. Un profesional que sea en terapia para mi hijo, que lo necesita en el Hospital Belén, que está en UCI, cama 307, que ya está 5 para 6 meses. Él necesita mucha terapia, quisiera que, por favor, me ayuden con eso. Y para el niño también, esos dos pedidos de todo corazón, los pido por mi nieto y por mi hijo. Cualquier ayuda, usted puede comunicarse al 912-92-9082. Estamos seguros que la solidaridad de los trujillanos les brindará una brisa de esperanza para el pequeño Freddy que tanto lo necesita.